Sopla en mi tierra que te lleva en volandas a contemplar el mar. Los valles te parecen alfombras de terciopelo, las montañas emergen en toda su inmensidad. Hay un silbido agudo esperando en las esquinas las hojas y tu pelo, los árboles y el cielo no dejan de bailar. Si te quieres subir a una nube y volar es un día de sur. Si la lluvia después te canta en el cristal es un día de sur. Si las puertas se van con el aire a jugar es un día de sur. Si vienes y la ves, Cantabria, qué guapa es en los días de sur. Si te quieres marchar a la playa a soñar es un día de sur. Si los picos están más vistosos que ayer es un día de sur. Si quisieras correr y a la gente besar es un día de sur. Si vienes y la ves, Cantabria, qué guapa es en los días de sur. Si te quieres subir a una nube y volar es un día de sur. Si la lluvia después te canta en el cristal es un día de sur. Si las puertas se van con el aire a jugar es un día de sur. Si vienes y la ves, Cantabria, qué guapa es en los días de sur. Si te quieres marchar a la playa a soñar es un día de sur. Si los picos están más vistosos que ayer es un día de sur. Si quisieras correr y a la gente besar es un día de sur. Si vienes y la ves, Cantabria, qué guapa es en los días de sur. Si vienes y la ves, Cantabria, qué guapa es en los días de sur.